Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, bueno, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Bueno, él es Chivarría Cruz. ¿De dónde nos habla, Manuel? De la Adolfo López Mateos, ya le habíamos hablado anteriormente. ¿Qué está ocurriendo en López Mateos? Donde estamos solicitando la instalación de un semáforo, porque es un cursamiento muy conflictivo. Tengo metido el oficio el 13 de diciembre de 2014, y estuvieron mandando a la policía, pintaron en el pavimento y dejó de venir a la policía. Ahora poco metí otro oficio el 19 de septiembre y estuvieron mandando a la policía, pero ya van dos días, que solo viene como una hora, se lo vuelven a llevar. Y es un cruceamiento muy conflictivo, donde pasa mucho camión de carga, trailers, donde convergen la T1, la prepa, la educación física, la química y la vadilla. Don Manuel, entonces ya ustedes lo han reportado y ya empezaron a ir, van en dos horarios que son conflictivos, o que ellos consideran conflictivos, pero el problema es que ya se está convirtiendo en conflictivo todo el horario, ¿no? Exactamente. ¿Nos puede decir cuál es el cruce? Es calle 35 por 36. 35 por 36 de López Mateos. De López Mateos. Estaremos informándole esto al área de Vialidad para que estén viendo cuál es la mejor estrategia que pueden aplicar en este espacio, porque ya hemos visto, por lo que usted nos está diciendo, que las estrategias que se han adoptado, si bien pueden ayudar en determinado horario, pero ahí ya es lo que se necesita, son 24 horas entonces, ¿no? Exacto. Sí, porque ya cuando quiten a la policía, se vuelve a congestionar y todo, y sí ayuda. O sea, sí ayuda lo que están haciendo, nada más que se necesita más. O sea, ayuda mientras sea la policía, porque lo que pinta, los rayos y todo, no, no, no ayuda de nada. La enfermedad, pues sí es cuando me ayuda a descongestionar. Perfecto. Vamos a darle seguimiento a este caso. Yo le voy a pedir que nos mantenga al tanto. Y qué bueno que personas como usted levantan la voz y han buscado un cambio en situaciones de este tipo, porque lo más importante es prevenir. Y qué bueno que usted... De hecho, ahora un poco apropiamos a un señor que murió cerca de ese cruzamiento. Hay que evitar que pasen más situaciones de ese tipo. ¿Y cómo hacerlo? Pues que empleen alguna estrategia en este lugar, empleen alguna solución, pero que ya no siga pasando más accidentes. Claro. ¿No? Buscar nuestra solución definitiva, los congestionamientos. Yo creo que todos ustedes como vecinos estarán dispuestos a colaborar, ¿no? De hecho, tengo las firmas de todos los vecinos acá. ¿Usted está? ¿No? ¿Se puede trabajar de la mano con las autoridades para una solución? Lo único, pues, que exista la intención, ¿no? Claro. Que ya empezó a haber una buena relación. Hay que ver que se concluya todo esto, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Don Manuel, agradecemos esta llamada que nos ha hecho y veremos que este reporte, que esta inquietud, tenga una solución lo más pronto y puedan seguir trabajando de la mano y se pueda mejorar y aplicar una mejor estrategia en este punto. Ok. Muchas gracias por su atención. No, usted por la llamada y estaremos vigilantes del tema. Gracias. Un abrazo ahí. Gracias. 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 Gracias.